Tengo a un gran amigo, a un gran señor que yo admiro mucho, Jan Terán, él viene representando Staff de Violence, un evento grandísimo, un evento mega que se va a presentar el día primero de octubre en Kennedy Park. ¡Felicidades, Jan! Ya regresando, regresando con mucha acción aquí en Tucson, Arizona. Sí, ya era tiempo. Fíjate, el último tiempo que estuvimos ahí fue hace varios años, o sea, ya antes de la pandemia, pero gracias a Dios que ya estamos. Ya estamos de regreso y especialmente en Kennedy Park, yo pienso que toda la gente extrañamos ese parque, como dices, viene de años y años haciendo esos eventos mega, súper grandísimos, muchos artistas que desfilaron en ese escenario, y ahora pues estás haciendo Staff de Violence, pues es una organización sin fines de lucro que es Operación Jesucristo. ¿Cuántos años tienes haciendo este tipo de eventos? Porque sé que también te vas a México a ayudar a familias necesitadas. Ya he tenido varios años, como unos 18 años, trabajando aquí en Arizona y en California, pero también estamos trabajando en México. Estamos ayudando a las comunidades que necesitan ayuda. Sí, y pues en este evento lo que estamos haciendo, porque gracias por tomarme en cuenta y invitarme a formar parte de la mesa directiva con como el señor Daniel Contreras, el dueño del Güero Canelo, que también pues ahora no pudo venir porque anda en México, pero gracias y a todo el equipo de Nuestra Hora con Leti, ahí estamos apoyándolos y vamos a sacar este evento muy bonito, porque también le estamos dando la oportunidad a todas las agencias sin fines de lucro que quieran formar parte de este evento, y también pues mucho talento local, mucho talento local que traemos. Sí, nuestro propósito de este evento es decirle a la gente, a la comunidad, qué es lo que hay aquí para que les ayude a cualquier problema doméstico de violencia. O sea, sabemos que ahorita está fuera de control, pero queremos hacer un poquito en esta ciudad. Yo pienso que trayendo todas estas agencias sin fines de lucro, que muchas veces no sabemos que están ofreciendo este tipo de servicios, que nos pueden ayudar a parar la violencia a las personas, a las mujeres que son abusadas en una forma u otra en casa o en algún lugar, allí va a estar la información para la ayuda. Sí, también vamos a tener foster kids del departamento de foster department, que van a estar dando información de todo lo que ellos también ofrecen. Ajá, y tenemos mucho entretenimiento, Pupis Castro, a Juan Miguel Salazar, a Juan Manuel Ruiz, bueno, a todos los muchachos de música urbana. Sí, y música urbana. Música urbana, vamos a tener al mariachi estrella juvenil, y también Misión Road, otro grupo también buenísimo, que es Música Rock. En este momento, ay, me están diciendo que ya se nos terminó el tiempo. Qué rápido, qué rápido, ¿verdad? Pero, amigos, recuerden, en el día primero de octubre están invitados desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche, ahí en el Kennedy Park, y vamos a estar dando más información a través de las redes sociales. ¿Qué te parece? Muy bien, y los esperamos. Muy bien, y los esperamos.